¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día precioso. De una vez y ya sin bolsita voy a tomar mis buenas vibras y te las voy a mandar directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Muchas gracias por darle click a este video, por darme la oportunidad de compartir este ratito conmigo. El día de hoy, como lo puedes ver por el título del video, te voy a enseñar cómo hacer brazaletes, pulseras, tejidas con Shakira. Ya tiene desde un buen rato que me han mandado mensaje con ideas de patrones y la verdad le tenía un poquito de miedo a la técnica. Pero ya que le puse atención y le investigué un poquito más, me di cuenta de que está súper fácil y pues la verdad súper divertido. Y hay una infinidad de posibilidades para poder hacer de este tipo de pulseras. Entonces con la información que te recopilé, espero que te sirva este video, que aprendas muchísimo. Pulseras es algo también en general que me piden mucho hacer en el canal. Y desde que ya sabemos que Taylor Swift es un hecho de que va a venir a Latinoamérica, se sabe que en los conciertos se cambian pulseras de la amistad. Entonces estaba pensando en hacer un video dedicado a las pulseras más básicas, los trucos y las cosas que debes de saber para poder realizarlas. Si es que te gustaría ver ese video, déjamelo aquí abajo. También no se te va a olvidar seguirme en redes sociales. Seguramente también voy a estar subiendo ahí bastante contenido de DIYs, de mi outfit, de todas las cosas bellas. Y pues también, no sé, si me quieres me va a dar un patrón diferente de alguna pulsera que te gustaría que yo realizara. En un video cortito de esas redes sociales también me puedes ir a seguir por allá. Los links de todo está aquí abajo. Y ahora sí vamos a empezar. Es un video bastante cortito, según yo. Entonces tampoco para que se haga muy largo, vamos a iniciar con el video del día de hoy. Aquí están los materiales más básicos que te puedes encontrar. Una caja que sea muy gruesa puede servir como esta que es de audífonos o también de tu celular. Existen artefactos especiales para hacer las pulseras tejidas, pero pues esto es lo básico. También ocuparemos hilo normal para coser. Puedes cambiar si quieres hasta de color, depende de tu diseño. Este es beige y también ocuparemos aguja. Pero sí es especial, la verdad, porque queremos que sea capaz de entrar en una Shakira. La cual tiene orificio muy pequeño. No te preocupes, no es muy difícil de conseguir. La compré en tienda parisina. Solamente trata de encontrar agujas que sean muy delgaditas. Ahorita no le tengo exactamente el dato de qué número es, pero es algo que si preguntas en el lugar donde compres, seguramente te podrán auxiliar. También, por supuesto, ocuparemos Shakira de colores. Esta es la más básica, la de la parisina. Pero la verdad yo te recomiendo que compres en Fantasías, Miguel, porque es más parejita, yo siento. Aquí está un ejemplo, esta antes era una que era mucho más cara, porque costaba $20 pesos, a diferencia de esta que costaba, creo que $8 pesos. Pero subió el precio de esta a $17 pesos, entonces ya no es tanto la diferencia de precios. Pero también podemos comprar Shakira calibrada, si es que quieres que se vea más profesional, para que sea muy parejita. Pero como siempre te voy a mostrar que se puede hacer mucho con lo básico. Ok, vamos a empezar colocando el hilo en posición. Vamos a voltear la caja con la punta del hilo. Vamos a colocarlo no en medio, sino más en la orilla. Y con ayuda de cinta adhesiva vamos a sostenerlo. Ahora vamos a enrollar este hilo la cantidad de veces que necesitemos para realizar el número de hileras según nuestro patrón, pero más uno. En este caso, como van a ser seis hileras, yo lo voy a enredar siete. Acomodamos un poquito primero, pero ahorita no te preocupes que quede muy parejito. Ya que estamos aquí atrás, cortamos y aseguramos otra vez con cinta. Y bueno, como todavía no empezamos, no importa tanto el orden, ¿qué vamos a tejer? Pues como lo hemos visto en muchos tutoriales, la inspiración es muy importante y para esto vamos a ocupar Pinterest. Puedes ocupar patrones de Miyuki o de polseras así como estas que estás viendo. Puedes encontrar desde algo muy sencillo a muy elaborado. Unos patrones muy parecidos son los de tejer. Estos se llaman alfa. Que son así de pixeles y no solamente es para bordado, también para pulseras tejidas así con hilo. Pero no te preocupes, por supuesto que yo ya hice para ti un tablero de Pinterest en donde encontrarás muchos modelos. Entre ellos los que hice en este video. Te dejo el link aquí abajo en la caja de descripción. Pero en fin, como puedes ver, no solamente encontramos el patrón que sí el dibujo, también una pulsera ya hecha. Pero puedes utilizarlo sin necesariamente un patrón que sí el dibujo. Por ejemplo, aquí vamos contando las cuentas y nos vamos guiando por estos patrones. Los ejemplos que ya están hechos son muy valiosos y los puedes ocupar. Pero por ejemplo, aquí hay un video que lo explica. Que puedes hacer tus propios patrones solamente utilizando una hoja cuadriculada y pues rellenando mientras que vas dibujando el patrón. Aquí está el usuario por si es que quieres ir a checarlo. Y es muy sencillo, te lo juro. Solamente vamos guiándonos por cada una de las cuentas. Pero si quieres guíate conmigo, vamos a empezar. Primero ensartamos nuestro hilo y lo vamos a hacer doble hasta una cantidad larga. Pero no demasiado tampoco porque después se nos puede enredar y créeme que no quieres eso. Para iniciar voy a meter estos hilos en el primero de derecha a izquierda y voy a hacer un nudo para iniciar desde aquí. Después cuando hagamos las terminaciones nos regresaremos para cortar el exceso o quemar el hilo. Como podemos ver aquí son las seis hileras que te había comentado. Y empezamos desde arriba con estas seis que son del color del fondo. Yo no lo voy a hacer de ese como fuchsia, yo escogí el dorado. Así que tomo mis seis chakiras en color dorado. Aquí no te voy a mentir si es un poco importante que cheques el tamaño, que no sea demasiado grueso o demasiado delgado. Hay unos colores que me he dado cuenta, al menos de la marca de Parisina, suelen ser más pequeños que otros. Es por eso que tengo que tener mucho cuidado en eso. Tomamos nuestras cuentas, las ponemos hasta el final y ahora esta aguja la pasamos por debajo del telar. Y ahora sí, al principio, solo al principio es un poquito de cuidado y un poco complicado el acomodar los hilos para que queden. Y aquí lo más importante es que cada Shakira quede entre cada hilo. Bien separaditas y bien colocadas. Mientras que vamos avanzando es mucho más fácil. Ahí quedamos, empujamos con el dedo, es importante que quede hacia arriba porque así pasamos entre la Shakira y el hilo. No debemos de pasar esta aguja por debajo de los hilos porque si no, después puede saltar hacia arriba y se va a notar. Entonces pasamos la aguja. Y prácticamente esto sería todo. Podemos ver que ya se acomodaron los hilos y a partir de aquí ya será muy fácil. Si es que quieres, puedes pegar aquí para que ya no se muevan los hilos en ambos costados, como aquí arriba, como acá abajo. Y pues vamos con la siguiente hilera. Ya que completamos esa hilera, podemos ver que ahora sí cambia para empezar a hacer el patrón. Tenemos de derecha a izquierda el color de fondo y cinco en color blanco. Acomodamos bien y seguimos con la otra. Tercera hilera, llevamos dos blancas, una negra, dos blancas y una de color de fondo. Y ya entendimos más o menos cómo lo vamos a estar haciendo. Así lo hacemos hasta terminar. Tercera hilera, vamos a empezar. Y ya llegué a un punto en donde el hilo está bastante corto, ya no alcanza otra vuelta. Entonces lo que voy a hacer es cortarlo y ensartar otra vez más hilo en la aguja. E igual como el inicio vamos a hacer un nudo con la punta, pero esta vez en este primer hilo, pero también haciendo caso de este último. Y con un encendedor vamos a quemar con cuidado, ¿eh? Y pues sigo tejiendo igual. Aquí ya vamos con un gran avance, pero me di mi muñeca y todavía no es lo suficientemente largo. Entonces todavía voy a tejer otra kitty más y podemos ver que ya no tengo espacio. Pero ese no es problema, simplemente recorriendo con cuidado podemos agregar espacio. Así. Y sigo tejiendo. Y justamente me queda muy poquito hilo. Y voy a hacer un nudo. Igual que como empezamos, terminamos. Y ahora vamos a desprender ya todo. La cinta. Voy a poner la pulsera en medio. Y cortamos justo a la mitad. Y nos quedamos con algo así. Terminamos. Ahora, por ejemplo, ese del principio se puede notar que se mueve. ¿Y ves que quedan hilos separados? Pues ahora vamos a amarrarlos haciendo nudos de dos en dos. Y si es número impar, el último se amarra con el penúltimo. Y así. Y así ya un poco más juntos los hilos. Vamos a amarrar directamente muy bien en aros. Y un aro va solo. Y el otro con broche. Y aquí están un par de pulseras que hice con estas imágenes de referencia. Te digo, no utilicé un dibujo, sino una pulsera ya hecha. Y sí se puede. Es cuestión de poner mucha atención. Y como puedes ver, la de luna y de sol tiene más detalle. Y sí se puede realizar, pero pues es algo extra. Y en sí, esta es la base. Puedes utilizar un montón de técnicas, un montón de materiales extra para poder adornar más tu pulsera. Y vamos a ver un par muy básico. Y como podemos ver, tenemos estas terminaciones de aquí. Que son para complementar mejor las pulseras y no solamente utilizar aro. Pero pues no las podemos saltar, la verdad. Aquí tengo yo estas que compré en Fantasias Miguel. Bien, la verdad, sí están un poquito más grandecitas que lo que quería. Pero es más o menos la misma idea. Y de hecho, hay más chicos. Hubiera a lo mejor escogido el número más abajo que este. Y entonces quedaría demasiado ancho, más de lo que me gustaría. Entonces, para aprovechar estos broches, voy a hacer unas pulseras de juego. Para que parezca que estás usando varias y no una muy ancha. Para esto voy a amarrar el hilo con ya ensartada la aguja. Y voy a poner las cuentas. Y le puse estas cuentas. Le iba a poner Shakira, pero como que quitaba atención de esto. Y visualmente estaba como que muy ocupado. Pero si cabe otra, entonces estaba pensando en ponerle otra tira verde. Pero para esto tengo que amarrar primero de aquí, de esta punta. Para poder regresar el hilo con más cuentas. Estoy entre puras verdes o rojas. Creo que serán verde. Amarro aquí. Pero no muy fuerte para que pueda tener todavía espacio las cuentas. Y no estén tan, tan juntas tampoco. Debes de checar que esté sueltecito de aquí arriba y de aquí abajo. Y ya con esta tirita lo voy a amarrar de aquí a un lado. Del inicio de la última cuenta de esta pulserita. Vemos que tiene unos dientecitos ahí. Y esos van a servir para que entren entre los hilos. Y así podamos cerrar. Entonces vamos a meter esto de aquí. Y de la forma que lo vamos a hacer es la siguiente. Metemos los hilos y los sacamos por este orificio de aquí. Para que podamos de esta forma sostenerlo. Y los hilos del inicio de estas pulseritas van a ir embonando. De forma que vamos a determinar aquí el orden. Y ya así vamos a juntar con las pinzas y cortamos el exceso del otro lado. Y así es como tenemos nuestra pulsera ya completa. Aquí ya con los aros, con el broche. Le podemos colocar adornos como por ejemplo con esta de acá. Que le agregué una cadena porque por el modelo me quedó más corta que las otras. Entonces para eso también agregué la cadena. Y estas decoraciones extra. Pero por ejemplo también podemos agregar pompones. Mira a esta de Hello Kitty le quedaría bastante bien. O la podemos dejar sencilla. Y sí, terminaríamos. Esto sería todo. Y listo, espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor para ti. Este video me recordó que de verdad poniendo atención y con ganas y dedicación podemos lograr lo que sea. Porque yo le tenía un poquito de miedo a esta técnica que es de tejer con Shakira. Entonces pues ahora sabemos que no es nada difícil. Es simplemente el hecho de querer hacer las cosas. Y pues nada, déjame aquí en los comentarios cuál fue tu pulsera favorita que yo realicé. Tengo alguna recomendación que me quieras dar. También me lo puedes dejar en mis redes sociales por mensaje directo. A lo mejor haré otras por allá. Y sí, yo ya me voy por unos signantes. Recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide no notificarte por alguna razón, no te preocupes. Tú y yo de todos modos sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Sin falta. Te quiero millones. Ya, ahora sí, nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.